No, no, no. Eh, supongo que la gran parte de por qué... De por lo que me da igual, es que no hacía mucho con ella. Ya, eso... O sea, el... Vamos a llamarlo pasotismo, aunque no sea... No, no sea pasotismo como tal, ¿vale? Si no, lo vamos a llamar así para que sea más sencillo de explicar Es por lo que la gran mayoría de veces las relaciones no funcionan Un sueño reparador Por fin puedo descansar en este tedioso trabajo Me duelen los huesos Pero la calidad de una hoguera, un modesto refugio y unas horas de sueño Deberían permitirme descansar en condiciones La comida comienza a escasear He oído que planean una expedición Por suerte escondí algunas raciones bajo mi cama Me estarán ricas si las cocino al fuego Bajo tu cama no estaban, estaban aquí Sí, 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 sí me acuerdo También te digo Lo más normal en una relación de pareja Porque es lo más normal Es que al principio pases todo el tiempo Y más Y termines Adaptando todo a tu forma de vida Pasando menos tiempo Pero de una calidad más No sé No mejor Si no Ah Mira como se hunde Vale Vale Creación Creación Yo puedo Yo puedo Me sirve Me sirve Básicamente 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 Y que Hay un montón de gente que se hace pajas mentales Con No, si ya no pasas tiempo con tu pareja Quieres que no la quieres Es en plan No, tío Hay veces que simplemente No tienes tiempo y Ya está No estás solo Hay otros supervivientes Dormitando en cámara Cámaras ancestrales Cercanas Encuéntralos Para que te ayuden en tu viaje Ve con cuidado Uno te hace señas cerca Justo fuera del alcance de velo Está traducido con Google Translate Pero Porque la chaval La chaval a lo mejor está Cada uno estamos Acostumbrados a una cosa distinta Yo por ejemplo estoy Hiper acostumbrado Y tú lo sabes A Ser libre Luego Pero eso quiere decir que No, no, no Ser libre Simplemente quiere decir que Yo estoy contigo porque yo quiero Si yo Me agobio Y necesito Uno, dos O tres días De estar solo Y pensar en mí Yo estoy Dos, tres O cuatro días Pensando en mí Porque me agobio muy rápido No me escondo Yo me agobio muy rápido Ah, podía recoger piedras así Y yo rompiendo piedras Con Pero bueno Es lo que tiene No sé si la chavala La chavala tenía tu edad Era más joven Era mayor Es que De eso no me acuerdo Entiendo No sé si la chavala 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 No hay nada resistente que puede ayudar a cruzar muchos abismos por el camino. ¡Uh! Emacenamiento, pero fácil de fabricar. Tiene espacio para unos pocos artículos. ¡Lol! ¡Hostia! Se puede terraformar súper... A ver, voy a gastarlos todos. Porque creo que... El suelo sea uniforme, pero... ¿Eso qué es? Eh... ¿El método de construcción? Va, va como... Va, va como... Va... A bloquecitos. Ah... No sé si... Tendrá un estilo... No. Es un bloque de piedra en bruto. Es... Un pedrolo. Yo lo voy a usar como... Como... Como suelito. Ahora mismo. Para que todo esté nivelado. Ahora es suelo. Ahora es suelo. Yo lo voy a usar como a paráetans. No. No me 멉o. Pero pues queréis los cobertos por el cloak. No me aseguro que un dispose completo. Tuviese que ver con eso Pero va a ser suelo Que me la pena Va a ser suelo Vale ¿Qué es esto? ¿Por qué puedo poner esto aquí, tío? Para eliminar tu altar a la arena Bueno Yo ya he comulgado con Con que esto va a ser Eh, suelo Y voy a poner suelo 200 no es tanto, eh Recuerda Que dos Dos de esto Son Son 100 Quiero comprobar una cosa Ah Vale, se puede hacer así directamente Vale Vale, 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 vale ¿Puedo colocarlo manualmente o puedo hacer esto? Está muy bien saber esto Vale Sí o sí lo tengo que hacer así ¿Ves cómo era suelo? ¿Ves cómo era suelo? ¿Me puedo hacer un pico? Por fin Gracias Pero ¡Suscríbete al canal! Creo que el pico por lo que sea no es como muy incómodo de usar. Estoy como en modo lucha, ¿hay una forma de quitar el modo lucha o algo? Te voy a partir la madre. Te voy a partir la madre. Ahora sí. En efecto, estaba en modo lucha. No tengo muy claro por qué. Hostia, tener mi base justo enfrente de una zona de estas. No sé yo si es buena idea, pero... Vale. Aunque sea, vamos a hacer esto. Vale. Vale, puedo hacerlo más grande. Vale. Ok, no te preocupes. Y sobre el tema, ni te rayas. Al final para eso estamos, ya lo sabes Tú cualquier cosilla así que quieras hablar Simplemente me dices Lobo, podemos hablar un momento de tal Venga, chao chao No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Que obviamente gasta mucho menos Esa es la diferencia Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale